En Ocala, una propiedad de dos habitaciones, dos baños completos, un flex room, garaje interno para dos autos más un driveway para dos autos y una propiedad de 1,816 pies cuadrados de área construida, es lo que estarán acompañándome a ver el día de hoy. Para los que no me conocen, soy Fiorella Galíndez, agente de bienes raíces acá en el hermoso estado de la Florida y me dedico a buscar oportunidades, bien sea para compra o para inversión en toda Central Florida. Si este es un tema que te interesa, te invito a que te conectes a mi canal te suscribas, actives las notificaciones y estés atento a todas las oportunidades que ofrece el estado de la Florida. Y si conoces a alguien a quien esta información también le pueda interesar, te invito a que la compartas para que si todos estemos informados, nuestra comunidad crezca y conozcamos lo que nos ofrece el estado de la Florida. El día de hoy me encuentro en Ocala, Florida. Estamos en una comunidad que ofrece todo a muy corta distancia. A solo 80 minutos encontramos el Aeropuerto Internacional de Orlando, 80 minutos el Downtown de Orlando. Del Centro de Ocala o del Downtown de Ocala estamos a unos sorprendentes 30 minutos. Y de supermercados, farmacias y tiendas de conveniencias, esta comunidad se encuentra a solo 2 a 5 minutos, así que vas a tener acceso a todo lo que necesitas y que tu familia pueda estar tranquila. También estamos muy cerca de las principales autopistas que nos conectan con el resto de las ciudades, como Gainesville Tampa y por supuesto Orlando Central. Antes de ingresar a esta casa, les quiero destacar que vamos a entrar a la casa modelo, así que vamos a ver algunas actualizaciones que no van a estar disponibles para los lotes que ya están en Quick Movie. Sin embargo, este modelo ofrece 3 fachadas y nos ofrece diseños como este que tenemos acá, que son diseños en piedra rústica, también van a venir en diseños en ladrillo o en piedrecitas pequeñas. Todo va a depender de los gustos y preferencias de cada uno de ustedes. Eso sí, el modelo nos ofrece esta pequeña entrada, la cual viene cubierta, así que si está lloviendo vas a poder refugiarte rápidamente. Ahora acompáñenme a descubrir lo que podría ser tu próximo nuevo hogar. Bienvenidos a este recorrido virtual. Les recuerdo, tenemos dos habitaciones, un flex room, dos baños completos. Lo primero que destaca es que vamos a tener un corredor de entrada y en toda el área social de esta casa contamos con pisos de baldosa. La primera habitación y el primer baño completo lo encontramos acá apenas pasamos la puerta de entrada. Esta sería la habitación auxiliar, que es la primera que tenemos entrando a la propiedad. Vamos a tener, como pueden notarlo, pisos de alfombra y me encanta cuánta luz natural entra en este cuarto. Tenemos dos grandes ventanales que dan al frente de la propiedad que son parte de la fachada. Los ventanales, les recuerdo, son de doble panel y reducen el calor y el ruido de afuera. Esta habitación va a venir con su closet de almacenamiento para poder organizar mejor nuestras pertenencias y ropa y la habitación la han decorado para que ustedes puedan apreciar el tamaño y puedan darse una idea del espacio en el que nos encontramos. Ahora pasemos a ver el baño compartido. El baño queda justo al lado de la habitación. Tenemos un baño bastante grande. Lo primero que capta la atención es que este baño va a venir con una tina que trae cerámica recubriendo las paredes. Además, vamos a tener griperia cromada, la cual es pulida y me encanta el mesón que esta propiedad ofrece de mármol, los cuales son marmoleados y la constructora también nos va a incluir de una vez el espejo. El espacio de la mano, como pueden notarlo, viene con almacenamiento para que puedan guardar los artículos de acción del baño. Además, vamos a tener cerámica, como en toda la área social. Saliendo del baño, vamos a tener lo que es un almacén, el cual nos va a permitir guardar y acomodar de mejor manera las cosas que necesitamos tener en la propiedad. Ahora, dejando la primera habitación y el baño, este es el flex room del que les hablaba. Como pueden ver, la constructora en esta oportunidad lo ha decorado como una oficina, dándoles a ustedes la idea de lo que pueden hacer. Tenemos alfombra en esta habitación y tenemos dos grandes ventanales que dan al lateral de la casa. Este flex room lo pueden convertir en una habitación fácilmente y así pueden convertir esta casa en tres habitaciones, dos baños completos. El espacio es bastante grande, así que fácilmente puede entrar una cama matrimonial en este espacio. Dejando el flex room, vamos a pasar ahora a lo que es el espacio del garaje. Esta puerta nos comunica al garaje, el cual es para dos autos. Es un garaje espacioso. En esta oportunidad no vamos a entrar porque está en las oficinas de la constructora, porque como les comenté, estamos en la casa modelo. De este lado tenemos un pequeño almacén para poder guardar las pertenencias de la propiedad y esta puerta que está enfrente es el almacenamiento de la unidad del aire acondicionado. Me gusta que enfrente del garaje tenemos este pequeño espacio, el cual como ven la constructora lo ha adaptado para que ustedes tengan una idea. Podemos colocar unos muebles y unos ganchos para poder colocar las cosas que usamos al diario y así poder salir con facilidad o llegar y simplemente dejarla en este espacio. Ahora pasemos a abrir el área social de la propiedad y luego la habitación principal. Ahora miren este amplio, lindo e iluminado concepto abierto que nos ofrece el modelo de esta propiedad. Realmente que la vista está de ensueño. Tenemos dos grandes ventanales o dos grandes puertas que van al patio de la propiedad, los cuales son de un gran tamaño. Además tenemos dos ventanales más a un lado de las puertas y de los lados laterales de la casa tenemos también dos ventanas. Así que esta propiedad tiene mucha luz natural. Lo primero que vamos a ver en este espacio abierto va a ser la sala. Acá la constructora ha colocado unos muebles para que ustedes puedan apreciar el tamaño y puedan tener una idea del espacio en el que estamos y cómo también lo podrían decorar, por qué no. Es una sala que nos ofrece en esta oportunidad dos muebles grandes, más un mueble pequeño, mesas de centro, un gran televisor y el espacio se ve amplio y agradable. De frente a la sala tenemos lo que es el comedor. Este comedor que nos ha colocado la constructora acá es de seis puestos, pero también por el espacio que puedo apreciar se puede colocar un comedor hasta de ocho puestos. El espacio brinda la facilidad de poderlo adaptar a nuestras necesidades. Como ven, tenemos pisos de cerámica, como les comenté, y la luz natural que entra de estas puertas es realmente linda. Lo que nos falta por ver de este espacio abierto va a ser la cocina. Esta cocina realmente te ofrece la oportunidad de que toda la familia pueda estar juntas. Mientras algunos puedan estar preparando los alimentos, otros pueden estar viendo la televisión o comiendo y así todos aún ahí están juntos en todo este concepto. La cocina nos ofrece este gran mesón de mármol, el cual me parece a mí que es muy lindo porque de verdad las vetas que tienen son únicas. Tenemos el fregadero en medio de la isla, un fregadero bastante largo y profundo, muchos mesones, muchos gabinetes de almacenamiento en la parte de abajo de la cocina y encima también tenemos gabinetes. Todos estos gabinetes son de 36 islas, así que son bastante largos y les van a permitir guardar los artículos de la cocina con bastante comodidad. La constructora les destaco que les va a incluir en su compra lo que es el microondas, la cocina y el dishwasher. En esta oportunidad el refrigerador no va a venir incluido, pero sí va a estar a manera de ejemplificación. El pantry de la casa se encuentra en esta esquina y es un pantry bastante grande, así que van a poder guardar todas las compras del supermercado y las aguas con bastante comodidad. También quiero destacar esta pequeña isla que dejó acá la constructora para aprovechar el espacio. Aún nos dejaron gavetitas para almacenamiento lo podemos convertir, por qué no, en coffee bar bastante accesible. Pasemos ahora a ver el área de la lavandería y de la habitación principal. Al lado de la cocina vamos a tener el área de la lavandería. Me encanta cómo la han adaptado. Tenemos un mesón con gabinetes debajo y gabinetes encima. Esto es una opción que también la constructora les puede ofrecer. La lavadora y la secadora no van a venir incluidas, pero sí las conexiones para que ustedes las puedan instalar apenas se muden a su nueva propiedad. Esta habitación principal creo que nos va a encantar a todos. Nada más quiero mostrarles esta hermosa vista que nos ofrecen estos dos grandes ventanales que tenemos en esta habitación. ¿Te imaginas despertando en esta propiedad? Realmente muy lindo lo que han hecho acá para que la propiedad y para que esta habitación se vea acogedora. Dos grandes paneles que dan al patio de tu propiedad y que van a permitirte levantarte con una vista tan tranquila como esta. La habitación principal es muy grande. Como pueden ver, la constructora ha colocado acá una cama aquí inside para que puedas apreciar el tamaño. Una cajonera enfrente y dos mesas de noche bastante amplias y aún así el cuarto sigue teniendo espacio. Fácilmente podrían adaptarlo y colocar acá unas sillas para poder leer de noche, compartir y tener una mejor vida. Ahora miren este amplio walk-in closet que nos ofrece esta propiedad. El closet también cuenta con su alfombra y nos van a incluir las rejillas para que vas a poder acomodar la ropa de muy buena manera. Ando al baño de esta habitación principal acá hay algo que tengo que revelarles. El closet que acaban de ver o el walk-in closet que acaban de mirar es el walk-in closet de los caballeros. ¿Y por qué? Porque ahora les voy a mostrar el walk-in closet de las damas y lo digo porque es un walk-in closet mucho más grande. Antes de llegar a él tenemos acá un pequeño almacén que nos va a permitir guardar los artículos de aseo de este baño. Y como pueden ver este hermoso mueble que nos han colocado acá que trae doble lado a mano. Es un mueble con un mesón igual que el de la cocina y que el del baño que vimos afuera. Y lo que más me llamó la atención es que colocaron bastantes gaveteros en este baño. Tenemos gaveteros para compartir para él y para ella y aquí aún así sigue habiendo espacios. Además este destacable y largo espejo que tiene este baño principal. Sumamente largo viene con las lámparas de encima para que se puedas arreglar con facilidad. Si te preguntas en dónde estará el inodoro está justo de este lado de manera bastante privada para que al momento de utilizarlo puedas tener privacidad y así si alguien está usando la ducha o la a mano esta persona pueda tener su espacio. Este baño va a venir con una ducha corrida la cual viene con dos paneles de vidrio. Este panel es fijo y este panel es móvil para que puedas entrar a la ducha. Tenemos cerámica recubriendo todas las paredes y otra cosa que hay que destacar que me gustó mucho es que trae esta ventanita de arriba que permite que el baño tenga luz y así se ve mucha más iluminación en esta parte de la casa. El baño viene con cerámica tanto en las paredes como en el piso y con grifería cromada. Además de un pequeño mueblecito que nos colocaron para colocar los jabones y el shampoo. Ahora sí, veamos el walk-in closet como pueden ver este walk-in closet destaca, es mucho más grande es como el doble del walk-in closet que acabamos de ver y nos van a incluir las rejillas para que al momento de nosotras venir a colocar nuestras pertenencias podamos hacerlo con mucha comodidad. Además una idea que podrían adaptar es colocar muebles para que puedan ordenar organizar las cosas de mejor manera. Pasemos ahora a ver el patio que nos ofrece esta hermosa propiedad. Como pueden ver este patio nos ofrece un linai cubierto. Es bastante largo como pueden notarlo es algo que realmente vale la pena destacar. Tenemos un espacio bastante amplio en este patio techado que nos va a permitir colocar muebles como estos que han colocado la constructora acá e incluso colocar unos más de este lado o por qué no una barbecue, una parrillera y poder compartir en familia de la mejor manera. También cabe destacar que este lote tiene en esta oportunidad esta linda vista. No todos los lotes lo van a tener disponible pero en este caso vale la pena destacarlo. Aparte del linai vamos a tener un espacio de patio. Como pueden ver la constructora se encarga de cortar la grama para que nosotros podamos apreciar hasta dónde puede llegar el lote de cada propiedad. Pasemos ahora a ver los números que necesitamos conocer para poder adquirir una de estas propiedades. Les agradezco el haber llegado hasta esta parte del video. Les comparto que el precio de esta propiedad la cual es de dos habitaciones un flex boom dos baños completos y un garaje interno para dos autos además de 1.816 pies cuadrados de área construida es de 313 mil dólares. Si quisieras comprar dando el mínimo inicial tendrás que optar por un 3.5 inicial que corresponde a un crédito FHA o si quieres hacerlo como second home tendrás que tener un 10% de inicial. Para los inversionistas también hay opciones tenemos muchos programas y en este caso el down payment comenzaría en un 20%. Cabe destacar que la comunidad les va a ofrecer una piscina climatizada vamos a tener un gimnasio y vamos a tener caminerías para poder disfrutar en toda esta propiedad. También les recuerdo que estamos a solo 5 minutos de supermercados y tiendas de conveniencia y 30 minutos del downtown de Ocala. Acá van a poder tener una vida tranquila y van a poder disfrutar. Cabe destacar también que no tenemos CDD en esta comunidad lo cual les va a ahorrar a ustedes en impuestos y algo más que les va a ahorrar es que en este momento la constructora está ofreciendo 15 mil dólares para ayudarlos con su gasto de cierre y una tasa de interés preferencial del 4.5%. Si quieren tener más información y poderse hacer dueños de su casa en este 2024 antes de que terminen contáctenme y con gusto les daré saber toda la información que necesitan y si necesitan prepararse también los voy a ayudar en ese proceso. No olviden suscribirse a mi canal darle click a la campanita y estar atentos a todo lo que el mercado inmobiliario de la florida tiene para ofrecerles. Nos vemos en un siguiente video.